buenas tardes a todos y bienvenidos a un full hp de juernes os diría lo de pero mira es un programa histórico tenemos notición y la gente está tocando aquí en la bala laica espectacular el otro bailando tenemos espectacular el programa hoy se come efectivamente el que se mueva en el disparo a las piernas y el segundo disparo no voy a decir dónde va a ir tenemos tenemos programazo notición ryan dice adiós no y respirar respirar es moverse bueno el último minuto de vida que por lo menos estará callado por lo menos estará callado se jubila el problema se jubila tenemos aquí un poquito no un poquito de trayectoria un poquito de decisiones ese tipo de ese tipo de cositas si da tiempo hablaremos otras cosas porque las hay muy gordas por ejemplo ya ha comenzado la era del counter strike 2 ayer por la tarde salía y ya está con unos picos de jugadores que se te va a llevar a la putísima olla para el igual que el 1 es como lo más guastos no si ya le gustaría a quien 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 tiene humo dinámico es cierto probablemente lo mejor que se ha hecho el humo pero por lo demás es curioso que todavía no se me cansan los brazos me asombra me asombra continuo a continuo a continuo gracias perfecto far cry 7 sería no lineal tenemos unas filtraciones por aquí de tom henderson que le filtra absolutamente todo tenemos unas filtraciones de far cry 7 y tiene muy buena pinta fortnite sube los precios dentro de un mes los pavos y los packs costarán más dinero os traemos los cambios y por último red de redemption ha aparecido una versión de switch filtrada por ahí en sitios ahí te clasificó te clasificó por edades tengo curiosidad por saber si si macros tiene algo que ver ya sabes el powerpoint es una herramienta muy útil no lo sabemos en cualquier caso bienvenidos programazos de hoy yo soy arroba jimicael me acompañan a robita las cortas buenas tardes mira ese es muy con the water copyright tu chan de loco es tan buena que me salto copyright tu chan la interpretación y también púrpura profundo y luego también el mejor el mejor mismo que ha parido a europa por encima de cualquier frase es arrobita pazos y 10 brazos de 4 buenos tardes víctor yo creo que me voy a mover ya me pongo ya voy a moverte ya va quedo he ilusionado estarán estas dos yo veo a gente que el play no lo tiene tirado igual de ilusionada yo lo tiraría porque luego pasa que viene este programa y se acaba y ya no vuelve es más barato regalar suscripción correcto es más barato, es en los últimos días de septiembre darle ahí un botocito vamos a lo primero que tenemos para hoy y es este señor Jim Ryan dice adiós a Playstation ¿no se parece un poco a una versión ajada al Chef Ramsay? sí, cascado si no supieras quién es ¿no te cuadraría como en la que se avecina? como un vecino nuevo ¿sabes? haría de turbofacha la cara que tiene del típico británico que apoyó el Brexit haría de británico apoyando el Brexit pero viviendo en España y ahora con las maletas de la casa otra vez con una casa en Fuenjirola es él de estos tenéis muchos allá en Andalucía ¿no? de estos brexianos que se tienen que mover sí, sí, sí Málaga 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 se votó el Brexit fuertísimo el 30% de lo que dijeron sí son malagueños pues mira me parece interesante la pregunta que has hecho pazos porque he traído esto y esto es que mucha gente no sabe cómo funciona Sony ¿vale? este señor Jim Ryan era el a ver que lo dice aquí era el presidente y director de Sony Interactive Entertainment ¿ves? la Sony Group Corporation está formada por 6 grupos el primero de ellos es Sony Interactive Entertainment ¿vale? era el presidente y director ejecutivo ¿vale? el CEO presidente y CEO de Game and Network Service Sony Interactive Entertainment ¿ha dicho que se jubila? tiene 63 años dice que le es complicado conciliar su vida él vive en Europa y trabaja en Estados Unidos y dice que está un poco hasta la boya es que ya estaría también ya estaría es que hundir hundir empresas lo que tiene que te canta muchísimo te quema te quema bueno luego hablaremos permanecerá como presidente hasta el 31 de marzo de 2024 y el 1 de abril de 2024 se marchará y su posición la ocupará Iroki Totoki quien actualmente ocupa la presidencia bueno que haga la broma que haga va a sonar mal o sea que no la voy a ver racismo racismo leve no lo voy a hacer bueno Iroki Totoki es actualmente el presidente y COO de Sony Group Corporation ¿vale? es el segundo en todo Sony detrás detrás de Kenichiro Yoshida que es el CEO y es el máximo refuso si vas diciendo puedes decir todos los nombres que quieras pero esta gente no sabe que tiene por debajo no sabe es imposible es como Jutte Jutte no sabe que tiene por debajo claro son demasiadas cosas o sea necesitas dos mesas para poner a lo que te dedijas en la empresa no da no se puede ocupar una persona de tantas cosas este tío si no creo que si tú tienes tantas empresas que si al ir a todas te da flato deberías dejarlo correcto ahí tienes que en vez de la expansión ¿no? ¿cómo se llamaría? y la introspección ¿no ves que va a ser el avión privado contaminando lo que te da la gana? no pasa nada ya pero me caes del aeropuerto para allá es que tienes que ir empalmando te pones la kiss cloud te pones la kiss cloud te pones la guana starfield te imaginas te imaginas si en Ryan está la guana starfield claro sería la polla pero bueno ya digo esta es la estructura de Sony ¿vale? hasta Dimite se jubila Ryan estará hasta el 31 de marzo pero el 1 de abril se marchará y ocupará su posición de forma interina mientras deciden porque van a tardar en decidir quien se queda de líder el segundo de abordo el primero es ya dicho el CEO el Kenichiro Yoshida pues el segundo el COO de Sony Group Corporation se bajará a mandar sobre Sony Interactive Entertainment lleva otros dime no no te iba a decir ¿vosotros creéis que se jubila o le han hecho un martinet? hostia eso cuando terminemos es la discusión que quiero plantear vale vale te pido disculpas no 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 quiero decir Ryan lleva 30 años en Playstation entró a formar parte de la compañía en 1994 con el lanzamiento de la primera en 2011 fue nombrado CEO de Sony Interactive Entertainment Europa vale no sería el puesto actual sino en Europa y no fue hasta febrero de 2019 cuando llegó al CEO de todo Sony Interactive Entertainment sustituyendo a John Codera algunos no se acordarán de quién es y aquí llegamos Ryan es famoso por diferentes cositas vale este señor es famoso por diferentes cositas pon su cara para que le mire malos ojos por eso lo he puesto Jim Ryan es famoso por su apuesta por las generaciones ya sabéis nosotros creemos en las generaciones decía Playstation mientras 3 años después sigue sacando juegos para PS4 su defensa a la subida a la subida de precios de los videojuegos de 70-80 fue el primero junto con EA y Take Two junto con el NBA y el FIFA que se unió a los 80 fíjate tú quién te defiende la subida de precios EA Take Two y Jim Ryan los tres ginetes del apocalipsis de parte el 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 como si Hitler te dice de loco a mi es que me ha hecho gracia el de locos también es famoso por su polémica con las ediciones Director Cup ya sabéis su págame 10 euros por la versión de PS5 de este juego que ya tienes vale es el te hemos dicho que es el culpable también de que en realidad está al mismo precio pero tienes que hacer 8 scrolls la jugada que ya de hecho pasó lo siguiente él dijo los juegos que lancemos en 2021 no les aplicaré lo de la Director Chas lo de la Director Chas digo yo la Director es Director Cap Director Cap perdón pero los que salgan después les aplicaré Director Cap y tendrás que pagar 10 euros más y resulta que se retrasó o sea de 2001 se retrasó perdón de 2021 se retrasó a 2022 el Horizon Forbidden West y entonces salió y la gente dijo mira que dijiste dijiste esto y dijo pero no ha salido se ha retrasado y dijo mira voy a hacer una excepción y aunque se ha retrasado 2022 para que veáis que soy magmánimo y entonces hizo la pirula de ponerlo a 80 pero si bajabas hasta abajo estabas que lo vimos y en en el Reino Unido un 60% de las personas cayeron y pagaron la de 80 eso tiene una cosa ni el caraman esto es de un nivel de un nivel de marketing de un nivel de una profesión eso es espectacular también más cosas es conocido por el subir el precio la primera subida de precio de una consola mitad de generación es cierto que luego la ha seguido de Xbox ahí abrió camino porque aquí ves aquí hay que romper la lanza los huevazos que tiene porque a todo el mundo le hubiera gustado hacerlo y nadie tenía las pelotas y dijo pues la subo tengo etapado total para lo que me queda aquí luego también imagina que ya tenía pensado jubilarse y dijo yo voy para la gente ahora saldrá cuando se escriba la memoria pondrá a mí lo de Activision me la sudaba tres pelotas pero digo ya que me quedan cuatro días voy a montar aquí un pifo hostio total me habían caprichado de un coche bueno y digo vamos a subir 50 pavos la gota es que fíjate es que ahora se entienden cosas yo puedo hacer esto porque Miquel luego Hila Hila se acuerda las cosas cuando dijo Ryan en los correos que decía pero si se da igual que la compren no nos vamos a quedar sin Colo Duty es imposible y al día siguiente que sin Colo Duty nos hundimos ahora tiene sentido porque públicamente dijo yo a Lespencer le voy a mira le voy a montar un pollo que la transacción que tardaba 15 días le va a durar dos años vamos como que me llamo Ryan Simpson le montó el pollo viajó a Bruselas hombre que le montó el pollo ¿por qué? con la comisión europea sin llamarle a la comisión europea una persona que está de salida es muy peligrosa por eso digo siempre que mucho cuidado con los viejos que les da todo igual que no tienen miedo le pidió un agua mineral con hielo a su a su empleada se puso el vasito aquí firmó la próxima o sea que se iba y se puso de igual para ver una foto de Phil Spencer y dijo a ti te voy a joder a ti te reviento me queda un mes tenía dos mes malísimos tiene la foto de Phil Spencer en una diana y le va tirando mando de series X a ver si alguno se jala ¿estará Phil Spencer versus Tito en la vela del año 4? porque yo lo veo yo lo veo hostia yo con Phil Spencer no me la jugaba fíjate yo tampoco fíjate que yo soy un gran defensor de que existen maneras de que reseñas acabe con la pedra pero con Phil Spencer no pero ya Tito Tom Tito Tom está arguellado Tito Tom ha de pesar 25 kilos Tito Tom es como Rey Mysterio Tito Tom como le dé un golpe de viento fuerte puede que James Ryan no tenga posibilidades contra Phil Spencer pero tenga contra Todd Howard contra Todd Howard hasta un o sea lo viene siendo parvulario o sea lo pillan entre tres críos y le pegaron una mano de hostia es como Rey Mysterio te da borte en tal pero eso no hace daño es como pegarle a a Phil Spencer como pegarle un muro de hormigón claro piensa que además Phil Spencer no lo puedes ni llegar a rodear de la densidad que tiene porque en sí mismo ya se gira o sea Phil Spencer es una cosa muy extraña yo sabes por quién apostaría en una lucha sabéis que ahora el tipo que hizo que fundó bueno uno de los cofundadores de Visceral fundó un estudio y lanzó The Callisto Protocol que hace poco ese era miedo esperaban vender 5 millones solo vendieron 2 y eran despedidos bueno y él se ha marchado del estudio se ha despedido junto con el con el económico y no sé quién probablemente se lo ha llevado ese tío ese tío y y y Randy Quito Randy son los dos tíos Randy Pitchford esos tíos esos tíos Randy Pitchford Randy Pitchford el de el de el de el de Randy Pitchford levanta la mano y está en su casa llorándolo en un lavabo hombre por favor ese tío mide mide 1,90 pero tiene media hostia tiene media hostia tiene media hostia amiga tú le agarras lo que es la cuella con un poco de mejilla y lo que es lo que es el caracuello lo hunde lo hunde el pillar del caracuello me recuerda el meme de ese es un tortazo si no es nada claro no pasa nada el Glenn Schofield a mí no me da tanto miedo Glenn Schofield en el cuerpo a cuerpo como la represalia tiene pinta de mafioso llegas a casa y no está tu hijo no lo haga pasado es que no da miedo él da miedo a sus amistades esa es la sensación que da a todo esto hay que decir gente que yo si me enfrento a un ligero desnivel me parto por la mitad o sea que es decir en una escalera te dicen la altura me da ventaja y tú fíjate el otro día estaba en un autocar bueno estaba en un autocar estaba sentado y me vencí iba así me vencí y luego nada más levantarme no calculé que de la silla al suelo del autocar había una bajada y me comí una señora no había ni bajado del autocar y ya me había caído dos veces es como una cúpula gravitatoria o sea eso te hace un vídeo el pavo este de YouTube y te lo explica perfectamente pero estaba así como como que que se me os va y se nos tendría que cantar en corto más cositas lanzamiento de PlayStation Portal lo debemos a este señor no te rías cabullo todavía no sabemos la batería sabemos que es esta en apenas dos semanas pero aún no sabemos la batería de ese trasto se llama Portal PlayStation Portal ¿no se tendría que llamar Portable? o Portatic también ¿pero cómo se puede llamar en portugués en la PlayStation Portable que literalmente no puedes jugar ni en el portal de tu casa porque no puede llamar se va a llamar Toallites para bebés PlayStation Toallites para bebés pero eso sería Portal sería la PlayStation Portal claro es el portal ojo es el portal de Belén más cositas la desconfianza su desconfianza hacia la rentabilidad de Xbox Game Pass yo no sé cuántos posts habrá puesto ahí en oculto en el único este hombre ahí no ha de ser rentable y luego luego mientras bloqueaba los lanzamientos de juegos de reservistas ¿cómo? esos acuerdos ese filtrado cuando le hackearon a Capcom eso no puedes demostrarlo porque lo único que tienes son facts que lo demuestran lo único que tienes son resultados o sea contratos resultados de un hackeo eso puede ser cualquier cosa puede ser cualquier cosa hay muchos Jim Rians puede que los hackers sean de Gearbox yo creo que la contraseña de Jim Rian es JM1234 porque si no no me importa que le hackeen tanto cambien su contraseña para mayor seguridad ha introducido la misma la pone en mayúscula JM mayúscula también es igual pone la inminújula también es Jim pero JM grande también es conocido por su negativa la adquisición de Activision Brisa por parte de Microsoft ya sabéis se personó allí sin llamar a la Comisión Europea se presentó allí en el Parlamento y dijo lo mío que va a hacer va a pagarles va a hacer que en el juego de Activision Brisa tengan prioridad y salgan antes de su consola y mientras pagando para que salgan rotos pero solo al final del juego que ya no te dé tiempo porque son muy son muy vivos ellos vosotros no imagináis a Jim Ryan abriendo las puertas del Parlamento como Aragorn abriendo así y entrando mientras se hace un silencio perpetuo esto no puede suceder cosorro yo me lo imagino más un poco más con un tricornio y todo el mundo al suelo y los parlamentarios vete también te digo que el hecho de que se pusiera de culo propició que una empresa como Microsoft dijera pero si somos los pequeños nosotros pero si no tenemos gotas de mercado somos muy somos muy majos pero quién iba a pretender a ver por favor no quisiéramos tampoco Jim perdónanos la vida Jim por favor estoy diciendo soy indie bueno pues por todo esto es famoso me ha gustado me ha gustado me ha gustado con esto termino y damos paso al debate me ha gustado lo que he leído en Bandar dice Ryan deja la compañía a mitad de la generación con múltiples proyectos en marcha con el desarrollo de la sucesora de Playstation 5 comenzado por lo que es probable que no deje una huella en Playstation este es el debate que me gustaría también haber un momento ese es el debate que me gusta 130 años siendo presidente ha sido más años presidente que no presidente no evidentemente exagerado Mijael estoy haciendo la hipergoleanda pero no desinforma que luego me dicen que desinforma pero desinformar es tu trabajo aquí coña si ya lo sabemos desinformame Mijael aquí en toda la cara en 30 años algo de huella ha dejado o sea piensa que es el señor que dijo pero para qué queréis jugar retocompatibles si eso viejo se ve feo hombre si eso no es dejar huella es el primer el primer presidente que sube 50 euros una consola tres años no puede sacarla hostia de nuevo le ha abierto el cielo a mucha gente que hasta Nintendo haber dicho espera que no hace falta remodelarla que se puede con la normal ¿cómo? o sea es un poco como que por favor no nos metamos en la cara de consolas de parte del consumidor son todo medidas ante el consumidor lo que ha tomado ese señor yo todo no lo sé porque seguro que hay muchas que no me acuerdo y de muchas de las que se nos han pasado que te lo digo ahora todo es que todo lo veo complicado pero cada vez que ha abierto la boca ha subido el pan y decir nano no sé si todo no me acuerdo no tengo todos los datos aquí tienes el puto guión ahí la apuesta para generaciones vale pero en 30 años habrá hecho más cosas que esto o no a ver el como líder el como líder lleva 4 años desde 2019 me estoy diciendo a ver no estoy intentando saber algo del diablo este señor se pone a su casa me parece de puta madre me la suda no lo conozco pero las únicas decisiones que nos acordamos son las tochas estas todas las decisiones que ha tomado estando en Playstation como directivo todas las decisiones que han consumido todas no pero las que han saltado los medios son todas y yo a este tío le he dado caña porque te listo a marineras o sea todas han sido aprovechando pues un poco lo que tienen que hacer que es el capitalismo que es así aprovechar la posición el capitalismo puro y duro la posición dominante de Playstation y exprimir porque puede porque como está líder puede exprimir a la gente cosa que Microsoft no puede exprimirlos porque va detrás lo que tiene es que acariciarlos y decir eres muy guapo mira que me gusta me gusta la de Chopper que es todas no tenía más preparadas pero no tuvo tiempo de aplicarlas totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo a ver Kenichiro Yoshida el jefaso vale el del grupo el amo CEO y presidente de Sony Group Corporation ha tenido una la voz a él dice ha sido un líder inspirador durante todo este periodo con nosotros pero no fue aún más cuando tuvo el cometido de supervisar el lanzamiento de PS5 en medio de una pandemia global eso hay que reconocérselo este hito extraordinario logrado por todo el equipo de Sony Interactive Entertainment sentó las bases para aquí obviamente se va un poquito para permitir que PS5 esté camino de convertirse en la consola de Playstation más exitosa de todos los tiempos lo cual sigue siendo flipante porque no tiene juegos pero pero ni la una ni la otra la otra porque tiene el pass es que claro si te pones a pensarlo es verdad que la pandemia ha sido complicado pero lanzar la consola sin juego también ha facilitado muchísimo claro y también te digo una cosa es la época en la que menos ha trabajado porque no tenía máquinas para vender tampoco o sea quiero decir qué coño que gestionaba ahora ya estamos en plan herir por herir ¿no? eso lo ha pasado por pinchar no estaba ocupado vendiendo consolas se pone a cavilar y todo era malo todo era malo oye tenemos que mandar 50.000 consolas aquí no se puede ¿ah? bueno pues subamos los 50 euros de precio suben los 50 pavos ¿cuánto nos cobra Segur por mandarla? ¿cuánto? suben los 50 suben los 50 suben los 10 euros la cosa es ahora este hombre se va y va a estar el director este que has dicho tú el nombre claramente que si no me equivoco es el de estaba llevando lo de móviles y expansión que has dicho ¿no? lo de expansión y todo el rollo lo llevó en su momento pero era el ah vale lo llevaba vale ese es el de la pasta ese es el de la pasta correcto ese es el de la pasta que es lo que le ha pasado a Nintendo que el que subió era el que no se nos acorda era el que sabía contar dinero vale y ahí pasaron cosas se le conoce por ser alguien obsesionado con el crecimiento correcto entonces la cosa es este se va a quedar ahí de parche de momento sí de forma interina seguro estoy convencido que es parche y vendrá otra persona ¿qué pasaría si la persona que viene es similarmente igual a nivel de actitud y de funcionamiento y de entender el capitalismo de su puta manera que Phil Spencer ojo eh porque entonces Phil Spencer pierde la sabrosura pierde la novedad pierde el coño si ahora la única manera de bloquear a Phil Spencer es traer a un propio Phil Spencer Phil Spencer Phil Spencer correcto hermano de Aruaro Eric es verdad es verdad es verdad la misma es Play Spencer Play Spencer Play Spencer es verdad es verdad claro 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 te lo traen pero bueno el mismo el mismo cuerpo de divorciado dice sí a ver pero aparte de Tito Phil aparte de la sabrosura también tienes que traer decisiones pero tú imagínate ahora que dice que aparece esta persona y dice oye dadme dos años vamos a ir a pérdidas ¿vale? dadme dos años y te dice a partir de mañana PS Plus todos los juegos de lanzamiento de Playstation son gratuitos ¡ojo! no ni de coña espera te lo he dicho dadme dos años a pérdidas ¿vale? tú haces esto y haces Phil Spencer un momento un momento un momento un momento espera se suponía que eso no lo podían hacer se suponía que eso no claro la única forma de acabar con Phil es ser igual de buenillo que él ¿sabes? ser la misma idea mismo mensaje mismo todo claro la cosa es que mientras Phil Spencer hacía la imagen de guay de Pro Consumidor que es verdad que toman un juego de decisiones Pro Consumidor que es una locura ¿sabes? y Phil Spencer siempre es el bueno y te sale y te pide disculpas porque ha salido mal un juego y te dice es mi puta culpa ¿sabes? la he cagado yo coño eso ojo claro pero es que eso lo hace él no lo hace nadie más tú te imaginas y te pone a otro que es igual lo hunde lo desarma te imaginas que ahora vuelve Jim Ryan pero con una gorra la de A y con una camiseta de tirante de Quicksilver ahí está ahí está y se llama Jan Rogan unas zapatitas de Pulambiar claro claro que no tienen un problema evidentemente es que no es John Fellas es la única manera porque si no el que venga después de este es que igual es peor o sea eso sería eso sería eso no sería muy capitalista por su parte o sea ahora le toca el turno gano la generación exprimo a los clientes y lo que le digo siempre en consola en todos los sectores la empresa que gana saca el dinero porque he ganado tengo más colocadas puedo subir los 10 pavos y puedo subir porque me la vais a comprar igual me la vais a comprar igual así que lo subo todo el pavo y no harías eso es que hasta hasta Nintendo no ha ganado todas las generaciones se ha pegado unas buenas hostias ahora sí que es intocable ya porque es la mejor y fuera pero nadie nadie es la primera marca siempre quiero decir y Microsoft está cambiando el paradigma entero de cómo se juegan los videojuegos cómo se entiende el comprar videojuegos cómo se vive con su descripción la ha cambiado ya entonces en algún momento Sony va a tener que hacer algún movimiento alejado de lo que nos esperamos porque si no de momento no están tan hasta el cuello como para tener que hacer movimientos así de momento no pero si esto sigue además están confiando mucho en el tema de móvil y demás que todavía no han empezado con la infraestructura gorda por eso es el portal ese eso es porque le sobraban tres pantallas por cierto que ha tenido Phil Spencer bonitas palabras con Jim Ryan dice liberar las VR eso sería una decisión de puta madre sí que por ejemplo el Playstation Portal utilice un protocolo propio llamado Playstation Link y utilice el Bluetooth y no tendrías que comprar unos cascos de putísima mierda Bluetooth especiales para el Playstation porque puedes utilizar los tuyos por ejemplo también sería una buena noticia pero son pequeñitos así bonitos sí lo de Sony con los formatos propios y tal eso ya los estándares es como Apple le viene todas tienen sus mierdas es como Microsoft pagando por jugar online lo hace Equivo con Game Pass y son innovadores lo hace Sony y son unos sinvergüenzas Micael bien de la baño bien estás comparando revisa tu preguido que cojones comparas chulas con Merina decía Tito Phil Jim Ryan ha contribuido enormemente a nuestra industria y ha sido un líder feroz para Playstation eso es cierto ha sido un líder feroz para Playstation eso es verdad le deseo lo mejor en lo próximo que haga gracias por todo lo que has hecho por la comunidad durante los últimos 30 años Jim eso le dice Phil Spencer hombre es que ves ves si ahora aparece Jim Ryan y le dice tío Phil me cago en la leche que te quiero que eres el mejor Phil Spencer se destruye a sí mismo claro le atacan con la con la bueneza eso no lo soporta se llevará mal se llevará mal esta gente o sea por ejemplo estás tomando tú un cortado un día que está lloviendo que está lloviendo que está tomando un cortado ahí ay joder que mierda de día y tal y entra chopado entra chopado Phil Spencer y se miran hay sitio aquí vente aquí le dice quítate eso que está chopado ponle un cortado a este hombre hay algo que les une hay algo que les une que tú no puedes entender claro y es que están puto podríos de dinero entonces al final todo esto se la suda si Phil Spencer adora a Jim Ryan si le ha hecho toda la campaña si Jim Ryan se ha ocupado de hacer a Phil Spencer mejor de lo que es claro claro se dejan los juegis o sea Phil Spencer tiene una Play 5 y Jim Ryan tiene una Key Boss y se dejan los juegis comparten biblioteca de Steam comparten biblioteca de Steam ¿hasta qué punto las decisiones las toma Jim Ryan o las toma Sony Entertainment yo dudo mucho que nadie pueda tomar una decisión ahí sin pasar por muchos pero muchas veces se habla de se habla de cabezas visibles se habla obviamente de Phil Spencer obviamente de Jim Ryan pero realmente hacen lo que quieren se hace lo que él decide o realmente es la compañía tengo serias dudas a no ser que la compañía sea suya y no estén en bolsa con lo cual hay que pasar al huevo claro pero si hay accionistas hay historias y además puedes tomar una decisión y tendrá que pasar a hacer estos filtros hasta dónde puede dañar esto o hasta dónde puede vamos quiero pensar que es así pero igual no porque al final estamos viendo peleas en juicio por la mirada de la FTC que parecen niños pequeños o sea yo que pues ya sé sí es verdad hay cosas que dices esto no es ego o sea promulga esta esta nueva cosa para los consumidores pero no cosas suyas de su equipo y luego lo ves y lo ves ahí a por ejemplo a Tito Phil hemos hecho una puta mierda vaya año 2012 que me han dado 13 meses sin nada y el otro no se va a quedar PlayStation no lo va a hacer exclusivo ni con su polla pero es que ahí se nota porque se nota cuando es un correo que se escribe como en un bar y luego cuando hacen un comunicado con una historia nosotros pensáis que Phil Spencer con toda la calidad Phil Spencer se levantó un día y dijo se me ha acabado de ocurrir un sistema de suscripción que va a cambiar el paradigma de los videojuegos no además así 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 lo dudo bastante sería una serie de uniones de mierda de historia gente todos iría saliendo de historia pero claramente es la cara visible a mí eso me suena porque precisamente un paradigma que cambia la historia de los videojuegos para tal como lo hemos conocido es Instagaming Instagaming puedes comprar los juegos por una fracción de su precio original hasta aquí hemos llegado puedes comprar los juegos por una fracción de su precio original te cambia absolutamente de arriba abajo todo el paradigma que puedes comprarte por el mismo dinero no un juego sino tres puedes llenarte tu biblioteca simplemente visitando instagaming.com y mirad y mirad claro que cosas tiene Instagaming es que se te va yo del señor este paso ya es mierda o sea es que a media frase lo cual no se esperas ni al punto es una vergüenza total espectacular mirad tenéis el Starfield a 28 os recuerdo que aquí está el Sea of Stars a 22 euros 22 euros los separan del Sea of Stars diles algo Enrique ¿cómo nos ha comprado el Sea of Stars aún? es que es de sinvergüenza por 22.000 cochinos euros a un JRPG que hacen este año gracias le estoy metiendo un sponsor dentro del sponsor y aquí tenéis el Mirage ya sabéis que salen prontito lo tenéis a 37.89 en Instagaming ¿vale? me siguen flipando me siguen flipando cómo se vende el Mirage uy lo que se va a vender porque hemos cambiado ya por fin de Assassin's Creed todo el mundo y cuando nos han dado lo han dicho gente vamos a sacar uno de los anteriores porque os vemos ansiosos me parece impresionante a mí también me parece una buena decisión lo vas enterrando Valhalla un jueguecito de 50 pavos Valhalla 20 horitas 200 horas 20 horitas yo tengo que no jugar pero ¿por qué se llama Mirage? porque es un milagro que me dejéis acabar una promoción por eso se llama Mirage decía Instagaming ¿cómo accedo a estos pedazos de descuento de Instagaming? vienes aquí a nuestro canal de YouTube le metes de 3.000 a 4.000 reproducciones por vídeo a cada vídeo pensaba que le gustaba a Micael mucho y accedes a mostrar más allí en la descripción el enlace aquí a nuestro Instagaming ¿qué cosa? de Barra y Espor Maníacos y ahí ya la ventana que se te abra ya sabe que viene de nuestra parte y te hincha la biblioteca de Instagaming juegos a una fracción de su precio original pero qué vivo es vamos a pasar a más cositas ya hemos hablado bastante de Ryan es que bueno porque a Micael le revienta la pelota pero es que le regla tiene como unos movimientos faciales la parte de aquí o sea la parte de producción me toca la pollisa y la poe muchísimo pero es que me lo paso bien ¿qué voy a hacer? yo que decía te reventamos el programa pero te lo alegramos pues ya lo veis ya lo veis todas las reacciones más reacciones que habrán más reacciones que habrán de Jim Ryan pero ya digo este señor hasta el 31 de marzo seguirá siendo presidente de funciones a partir del 1 de abril será otro y ya bueno todos los meses quedan por delante para ver quién se quedará cuando Jim Ryan se haga por la puerta el último día habrá alguien de fondo que dirá Pipero ¿qué no ha sido? claro porque si alguien es Pipero ¿no? el Maximus irá con el coche de Pipero Pipero más Pipero no puede ser ¿quién ha sido cabrón? chaval estarán miles pentes detrás de un seto Pipero con una camiseta de Kismok exclusiva Pipero te imaginas aquí tienes un Pipero taxi ¿qué has dicho? no, no, no creo que oigo cosas Lorenzo creo que oigo cosas junto a un taxi y entonces a casa se escucha y de repente mira se quita el gorrito de taxi y es Phil Spence Piper 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 de su pueblo estarán ahí probando un sonido desde que empiece uno, uno, dos, un probando Pipero Pipero los niños tirándole pipa a la ventana vamos a tirarle huevos esta pasa de moda huevos y papel higiénico esta pasa de moda tirarle Pipero y el tío ahí en su casa en su casa acariciando su Switch no lo entiendo bueno el Switch tiene Tears tiene ¿no? de ello lo hace la Tears of the Pipero de los Pipero de los Pipero de los Pipero correcto 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 de los Pipero también está y en realidad que te vaya bien hombre júbílate si estás hasta la polla lo mejor te haces jubilarte y disfrutarte eso es eso es 63 años a tomar por el culo ya está teniendo el dinero que tienes yo no soy jubilar a los 60 yo me hubiera jubilado a los 50 yo no hubiese ni empezado claro pero eso pero ¿por qué no lo entiendes? eso es el nivel de dinero que tiene que dice los 63 dije ya está dije yo ¿para qué quiero más? ¿para qué quiero más? imagínate si a mis hijos a mis hijos les voy a dejar una puta mierda me lo voy a beber todo yo un día le mandó un correo el kokorowusoto este como se llame eso 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 sale en la en la canción de Haruka Kanata que lo sepas eso que has dicho el kokorowusoto sale en la canción y le mandó le mandó un correo enfadado y dijo oye Ryan yo no tengo huevos ya para esto o sea yo estoy cansado y con qué la vas dice a ver qué es lo próximo que tengo que anunciar le vamos a cortar un brazo al primogénito de cada poseedor de 35 mira yo paso ya puede ser que claro estaba en la edad que le llegó un correo que ponía de alguien un accionista y ponía oye explícame esto dame una explicación sobre esto y pensó con 63 años yo qué polla te voy a tener que explicar nada yo qué estoy haciendo aquí me voy a mi casa se montó en su coche pero lo dejó en leído lo dejó en leído te dejo en visto payaso estaba leyendo estaba leyendo un smoothie de plátano estaba ahí súper feliz ¿no? súper feliz vio vio lo que él no vio ni el mensaje el asunto en el móvil ¿no? le saltó en el móvil el asunto ¿qué coño haces Jim? hijo ¿qué coño hago? cogió el móvil y le dijo al móvil apagado irme a mi casa es lo que hago subnormal ¿sabes? y se fue por la puerta no se puede estar ni 10 minutos aquí con el hizo así como en la peli Zack Snyder hizo y es onda expansiva llegó a todas las empresas de videojuegos ¿sabes? Dios mío se ha ido el kriptoniano yo espero joda que bastos yo espero sinceramente que el nuevo mantenga cositas como decisiones de Playstation como lo de PC porque por ejemplo porque a Jim Ryan se le ha aplaudido desde el PC que saque juegos para PC pero desde sus fans vamos no están contentos con eso entonces no sé o sea quiero decir para Playstation puede ver el próximo puede ver puede decir se acaba de lanzar juegos pero yo no creo que eso se cambie pero eso no se va a cambiar porque da dinero pero además hay dos tipos de seguidores descontentos los que están descontentos y siguen comprando tus juegos exclusivos del día de lanzamiento y los que están descontentos y no lo compran Sony tiene de los primeros que es no me gusta esto dame el Spiderman fucking día uno porque el Spiderman nos lo vamos a cantar que no es normal ¿vale? entonces bueno pues ya está ¿sabes? y cuando salga en PC ¿sabes qué hará el PCero medio? comprárselo otra vez en PC porque lo puedes jugar a 4K de 200 FPS ¿sabes? entonces eso se va a mantener para siempre ya imagina que entra entra el nuevo se sienta en la oficina de Jin y le dice los proyectos de Jin los tiramos y la 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 pero señor blockboard PC borra 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 eso puede haber utilizado un poco de chivo de expiatorio chivo de expiatorio de Jin Ryan haciéndole contar todas las malas decisiones que va a tomar Sony durante la generación lo tiras metes a otro y este otro es lo que dice Pazos es el que viene es el guapero el que el que dice lo bueno eso también cuadraría con lo de los correos a mi me da igual que lo compres no nos van a hacer daño porque igual le preguntaron a ver Jim es una estrategia muy buena cuando tenías planteado jubilarte a los 63 mira quedan dos años a ti te importa mínimamente ser el malo y joder muy fuerte a Philip Pencer y te diría hombre si me puedo ir riéndome pues mejor que o sea me gusta esa teoría me gusta mucho esa teoría es Jim Ryan el Attack on Titan el cuidado eh no hagas spoiler porque no lo ha visto y te reviento la putísima cabeza no no bueno he visto hay unos titanes hay unos titanes que atacan hay unos titanes que atacan y bastante del manga pero no hay spoilers que me estoy esperando a que termine la putísima mierda he dicho he dicho un título como podría haber dicho Naruto vale por di Naruto o un Itachi ha hecho un Itachi un Itachi lo que sea no no porque el Itachi lo hizo sin que lo supieran los demás a este le ha dicho a Hatsuki oye líala tú imagínate eres Playstation y dice mira durante los primeros tres años de generación como nos hemos encontrado esto de la pandemia la vamos a liar a base de bien vamos a tomar todas las decisiones capitalistas anticonsumidor que podamos y después los últimos cinco años de generación lo cambiamos el pavo y este pavo va a ser la leche y nos va a reconciliar con nuestros fans claro lo que ellos no contaban es que tres años de ser ultra mega capitalistas agresivos les ha funcionado mejor pero es que pueden y deben el capitalismo les obliga el capitalismo busca el beneficio por encima de todo les obliga a mira lo hablamos aquí cuanta semana pasada creo los correos que salía Phil Spencer hablando de que les hacía gracia comprar a Nintendo y tal pero que no podían y dijo una cosa maravillosa que es que es virtualmente imposible comprar a Nintendo porque sus accionistas no quieren más dinero no les fuerzan para que se expandan porque ya ganan bastante con lo cual sí que se puede bloquear el capitalismo cuando llegas a 200 por los accionistas de ninguna compañía que no pondría la mano en el fuego por los accionistas de ninguna compañía pero que lo dijo Phil Spencer dice si los accionistas no pinchan yo no tengo puerta por donde entrar claro si están todos contentos es la única empresa de la historia que ocurre eso tío te cuenta que mientras tengan un Mario Kart 8 los accionistas ya están claro pero eso es el accionista deseado que dice ¿cuánto ha ganado este año? 20.000 y el anterior 20.000 y ya estoy bien estoy bien estoy perfecto me da para pedir al chino esta semana me da para hacer un just it ya me vale ya me embabé eso es lo que ya tiene Peter yo que sé ahí tiene la despedida de Jim Ryan más cositas hoy comienza hasta luego Lucas hoy comienza la era siempre te recordaremos Ryan cuando llegues al cielo amigo amigo Ryan no te vayas al cielo esa canción la gente no la reconoce literal también a mí me la ponían en clase claro pero tenía tú ya tienes 30 años tengo 30 años Miguel yo ya yo soy de los que se sienten y hacen y de los que me da agua y hacen claro dentro de un par de añitos reseñas va a ser muy bien porque vas a decir ¿y a mí por qué me duele? la rojilla y empieza a llover a mí yo mira yo cuando me siento no hago rueditos pero cuando bebo si he pegado muy trago tengo que hacer me puede me supera el de celebración no puedo evitarlo pero con 15 años no es algo nuevo con 15 años cuando eres de pueblo pues evidentemente estás con mucho viejo y se te pega las cosas mucho tú eres de pueblo más pequeño que yo pero allí se destila el botijo no cuando yo era pequeño cuando yo era pequeño sí y había incluso mulas todavía no eran todas las mulas me creo que había burros pero ahora ya no ya no hay botijos en mi pueblo hay una cafetería que en vez de vasos de agua y demás tiene un botijo entonces tú para beber agua tienes que beber el botijo era muy gracioso ve al guiri medio bebiendo el botijo lo que sigue ahí es porrones para almorzar el vinito de Gandesa lo pones en el porrón y para beber pues todo el mundo se lo rula todo el mundo se lo rula yo la primera vez que cogí un porrón lo volgé por el pitorro me caí el ligero el labo que bebí o sea quiero decir no es tan difícil por eso se llama más fácil que el funcionamiento de un botijo la gente porque se mancha es verdad que el porrón deja menos ala el porrón pero el botijo lo mismo no pero la ventaja a ver la ventaja del botijo o la mecánica es que te enfría el putísimo agua el porrón el porrón se calienta como un desgraciado el mecanismo o yo estoy confiando del botijo pero el mecanismo de bebida es similarmente el mismo pero el botijo y cae el chorrito pero capaz que el botijo tiene como dos uno que es para rellenar y otro y otro es para beber claro es verdad que a priori te puede liar pero no lo acabo de ver no acabo de ver que sea ingeniería pura como el rayo lo del botijo estoy leyendo el chat y es posible que porque aquí nos hemos entendido cuando he dicho porrón nos hemos entendido los tres a lo mejor en alguna provincia no se le dice o comunidad autónoma no se le dice porrón al porrón ¿sabes lo que es un porrón? igual el porrón aquí nos hemos entendido aquí nos hemos entendido mucho drogadictos en este chat eso también es verdad así de gordos aquí se dice bota de vino bueno es que puede haber botas y puede haber porrones pero es que la bota es la bota claro la bota es lo de piel claro claro eso es cuando te lo llevas te lo llevas a tap con la bota y bebes cuando quieras el porrón es como una vinagrera sí de cristal es una vinagrera muy grande guleando el botijo pinporro es de barro ¿veis? si el porrón es el de cristal de distintos tamaños aquí en Cataluña pues si vas al desayuno a un sitio de plato te pones el vinito de Gandesa y te viene en el porrocito claro dígane los sencillos que somos que ninguno había pensado en la droga estábamos con el porrón y teníamos todo claro porque estábamos hablando de vino que va con el desayuno no teníamos espacio para más cosas ni relacionado porro y porrón no lo hubiera nadie le llamaba porrón porrón le llamas es que bueno para echar vinito sí que no soy gallego 38 años no escuché porrón en mi vida disculpen coño ¿y cómo lo llamáis ahí o de vicios? google a porrón ¿cómo le llamáis a eso? en los mundos estos galegos porrinco ¿no? ¿porrinjo? ¿o porriño? porriño claro que la porriño porrinjo ponete una foto de un porrón no podéis ir a caca no podéis google a tu tisano porrón y ver lo que es un porrón el botijo tiene otro nombre botijo claro son cosas diferentes porrón parece una aceitera le he preguntado cómo lo llaman en Galicia y dice que aceitera coño pero eso sería para beber aceite parece una aceitera pero no es aceitera pero no es no se le pone vino es mucho más grande es un tamaño grande todos los porrones pueden ser aceiteras pero no todas las aceiteras pueden ser porrones eso es así imagínate echar aceite con un porrón me cago en el menudo avanza peat 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 huelah que se te dejan capucha la lechuga en Euskadi porrón trócolo trócolo en Euskadi se llama de otra manera trócolo lo conozco como droga para el vino en Galicia aquí usamos barricas de roble y aquí también tenemos barricas de roble pero la barrica tendrás que sacarla de algún modo o sea no no o sea yo voy a un restaurante a pedir un menú y digo pongo un vino y me traigo una barrica con un agujero para que me amorre o coma trócalos un cano al botijo también se le dice búcaro por Sevilla es verdad el búcaro no lo vi nunca tú es verdad cierto es qué bonito es el dialecto este vuestro el lengua romance qué bonito qué bonito es el español a diferencia de ese idioma bárbaro de los aglosagones qué bonito es el español venga más cositas estás diciendo tú que los hijos de Gran Bretaña hijos de la Gran Bretaña efectivamente a donde son unos bárbaros hacia donde hay que apuntar cada vez que uno mea eso es lo que decía hablar de Bezo bueno hoy hoy también bueno en realidad fue ayer pero ya está aquí el Counter Strike 2 las cafas son nuevas sí es hombre meses de betas cerradas la semana pasada que hacéis el próximo miércoles y los medios locos se referirá hoy a mañana por el cambio de de horario no sé qué miércoles y fue el martes y fue efectivamente miércoles miércoles ayer por la tarde salía Counter Strike 2 ya sabéis viene con una una subida a los requisitos mínimos mirad aquí tenéis la página de Counter Strike y viene aquí no sé si tenéis el CSGO yo me he ido a la Steam y ya no tengo el CSGO tengo Counter Strike 2 o sea ya está pero lo que lo que os estoy descargando ahora Counter Strike 2 os esperáis que haya menos ruso que os revienten ah no yo quiero ver el humito y disparar a través y lo desinstalo sigue siendo Free2Play nuevo sistema de rangos por cierto también nuevo humito ahora ya solo va para abajo el rango es para abajo ya para que no se moleste nadie a ver los requisitos mínimos evidentemente nos han subido un poquito pero esto va en un mechero en una Switch no pero en un mechero va pam pam en el Nintendo esto va esto va por cierto se cascaban aquí lo veis ayer ayer y lo he traído aquí porque lo vemos en directo no es una captura es database ayer se cascaban los 1.265.000 jugadores cuando sale aquí lo veis y de momento mira como va a estar superándole mira como sube va ahora mismo por 1.400.000 el récord de esta gente es 1.818.000 jugadores simultáneos en abril de este año no va a haber más va a haber bastante más porque ahora vamos a volver todos ni que sea en algún momento habrá un pico ping es que esto es de este momento esto es esta tarde esto es ayer el pico de ayer y esto es la gente durmiendo y esto es venga 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 brusos échale la gente durmiendo mientras tú duermes hay alguien que está cumpliendo sus sueños claro estáis peleándose con los chetos ahí está sobre las 7 u 8 de la tarde ese pico va a subir bastante fuerte en algún momento va a pasar los 2 millones fácil porque ya digo vamos a ver todos los que nos habíamos ido ni que sea para ver el humo o sea ese pico si coincidimos supera fácil creéis que creéis que los de Valve cuando sacan alguna mierda miran ellos las estadísticas y los números miran las wispas le sudan la polla le sudan la polla a un nivel no miran y cuando lanzan el juego y lo lanzan en plan venga ya aquí está el pico histórico lo veis aquí fue en abril en el 26 de abril lo pillan lo pillan vamos si va por un millón y medio no lo ha pillado ya bueno lo ha pillado ya no lo pone arriba estamos aquí 1.400 y era 1.700 y este es 1.8 vale es que estaba mirando el pico histórico para antes yo lo del humo tengo que verlo que a mi en el vídeo me hizo mucha ilusión que se pipi o se el humo como van como van más cositas Far Cry 7 atención a Far Cry 7 porque ha salido Tom Henderson Tom Henderson es un filtrador que le filtra un beso todo y acierta le gusta como hilado de humo a humo oh lol pi 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 tengo una mosca aquí que me cago en su budísima madre de la calva pi 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 esa es la de pi 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 esa es la de estoy con los hipopótamos es de los de Bud Spencer si en concreto pero si o no y si no nos enfadamos y si no nos enfadamos y si no nos enfadamos esa es la de España verdad si no nos enfadamos era la que si era la de España la de España a mi es que las dos que más me gustan son las llamadas Trinidad y se llaman Trinidad para mi son muy buenas para mi sus dos mejores películas pero es que son dos Spaghetti Western buenos buenos es que son muy buenas y encima están ellos dos o sea es que es todo son muy buenas y las escenas cuando comen cuando entran al restaurante francés es la que montan que buenas que buenas son la peli esta de y si no nos enfadamos como habíais entendido el título siempre es y si no nos enfadamos o y si no nos enfadamos si yo lo he entendido como que le falta una coma allí si no o sea porque se van a dar de hostias o sea era más violento yo lo he entendido por coma dos super policías es buenísimo eso es con los ibopótamos bueno decía Tom Henderson un tío un insider que siempre lo acepta todo a Microsoft a Ubisoft perdón no falla habla sobre Final Fantasy 7 dice que el nombre clave de momento es proyecto Blackburn está desarrollado por Ubisoft Montreal que son los del 5 no los del 6 el 6 fue Ubisoft Toronto para el 7 vuelven los de Far Cry 7 o sea Far Cry 5 dejaría de lado el motor Dunia de la franquicia para apostar por el Snowdrop que es con el que se están desarrollando Avatar Frontiers of Pandora o el Star Wars Outlaws o sea échale humo ahí y la historia sería no lineal y esto es importante porque el objetivo es rescatar en 24 horas a todos los miembros de tu familia que es una familia muy rica que ha sido secuestrada por un grupo conspiranoico llamado Sons of Track y entonces esas 72 horas en realidad son 24 horas de tiempo de juego ¿vale? en 24 horas de tiempo de juego tienes que rescatar a todos los miembros de tu familia y el final depende de a cuantos salves ¿vale? el final depende de cuantos salves y puedes capturar a la peña a los enemigos y meterles ahí una interrogación de tres padres de cojones y te puede mentir aunque no se interrogues para averiguar hacer un Taken donde están tus familiares y todo bueno esto ya lo hacía que eso estaba chulo el Splinter Cell Conviction que podía coger a peña y la era como lo más guapo del Splinter Cell coger a peña y le hacía un un interrogatorio a base de pegarle con la cara en un en un fregador fantástico a ver al final ¿qué contesta? Ubisoft Ubisoft utilizando ideas de antiguos juegos que lo diría 24 horas reales efectivamente 24 horas de juego se te acaba y al final depende de si te lo has pasado has salvado a todos o te has dejado a la mitad o lo que hayas peleado la cosa es uno ya estamos ayudando a los ricos es cierto ya estamos ayudando a la familia rica que no en qué es que han secuestrado a los 18 miembros coño pues a ver erais muchos alguna culpa tendría eso uno por un lado y dos no hay nada que debas por culo en un juego sobre todo si está todo el juego que es una puta cuenta atrás no sé si nos acordamos del juego de los zombos de la 360 el de Rising que le flipa el de Rising que es buenísimo es buenísimo el de Rising es buenísimo y la cuenta atrás se la pueden meter por el culo a la que te encontrabas a los tontos de la furgoneta por ahí los presos con el camión de dos vueltas por el parque se te llevaba medio juego esa puta mierda es muy estresante entonces a mí esto del tiempo me plantea problemas pero coincido con con yo además podías volver al principio era una cuenta atrás pero podías reiniciarla habías aprendido era el día de la marmota coincido con Enrique que el hecho de que o sea que tengas una cuenta atrás en primer lugar te lo hace rejugable por ver hasta donde llegas esta vez son muchas horas 24 y la gente se pica la gente se pica hay gente a la que le molesta a mí me molestó en el pero el rollo de estar llegando pero la gente se pica sí pero el rollo de decir son una cosa 24 horas para pasarte un juego una cosa una mecánica de una run de un roguelite de 30 minutos y otra cosa son 24 putas horas claro pero es que son 24 horas que igual estás corriendo como un depravado para llegar a un sitio porque tienes que salvar a no sé quién se te cruzan tres mierdas y ya no llegas y te cago en la puta he tirado dos horas coño corre para el dead loop no tenía una cosa parecida el dead loop pero el dead loop bueno aparte de que es un por culo el dead loop te deja claro como puedes ver al principio claro eso es la diferencia es un juego basado en la repetición tú vas aprendiendo cada vez que lo intentas aprendes algo nuevo entonces cada vez eres mejor pero aquí es un tiempo que se acaba o sea tú hasta que no terminas la fase y te vas no pasa el tiempo puedes dedicarte todo el tiempo que quieras a la fase pero es que claro yo aquí veo un problema de concepción estaría guay si tú me hicieses un juego de tienes que ir folladísimo a salvar a toda la familia pero es que Ubisoft o sea torres de control misiones secundarias de mierda cacería que te meterán al parkride aquí no te daría sentido rellenarte con misiones secundarias que te van a quitar tiempo claro pienso 24 horas en un juego de Ubisoft es lo que tarda en salir del título bueno excepto en el 3 que cuando empieza no es el 3 que bueno el 3 el de Tires cuando empieza no es el 4 es el 4 el final secreto no lo voy a contar pero hay un final vaya vaya por dios pero aquellos que lo saben lo saben vamos por el parkride 7 ya vamos es cierto pero puedo contar la información sin necesidad de hacer exponer a nadie porque no lo voy a contar el 3 es buenísimo porque nos dejó sorprendidos y luego desde entonces hemos tenido el 3 con otras caras otras personas siempre hacen lo mismo yo le llamo la fórmula Joker o Hawker como me gusta llamarlo a mi el 1 es de Crytek y no tiene nada que ver aunque sentó un poco las bases porque esa forma abierta de abordar bases enemigas vale el 1 era muy chulo el 2 es el incomprendido el incomprendido es el de África y luego el 3 es hemos dado con la fórmula vamos a hacer 20 a muerte el 1 y el 2 no tiene nada que ver pero a partir del 3 es que tiene la fórmula Hawker es decir meterte un villano carismático psicópata para que todo el mundo diga wow está loquísimo pero cada 2.2 años el Rigue pero digo una cosa eso en realidad aparte de que es un sistema de monetizar algo de una forma sencilla comillas vale porque es una fórmula que funciona y tiras eso es una putísima falta de confianza en la gente en la gente que tienes contratada me cago en San Dios hostia Dax of On ha regalado 25 suscripciones he vuelto dice jajajaja he vuelto reseñas y yo tenemos canal también sí reseñas cortas reseñas cortas y reseñas cortas 2 soy yo muchísimas gracias Dax of On madre mía que puño te la barbaridad mucha 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 acaba de salvar FullHP el solo a lo mejor sí ahora que Juster ahora que Juster decías decías y voy a hablar de los textos la gente se jubila y usted ya lo estás viendo deja paso sangre nueva y esas cosas pues es el incopendido me encantaba quemar los campos es que el 2 tenía un sistema se tenía algunas mecánicas puto increíbles que no se han vuelto a ver nunca más que eran maravillosas pero no cuajo igual salió en la época que no tocaba yo digo a mí no me gustó ni me lo terminé o le pasó o le pasó un poco que la gente esperaba lo del 1 y no lo tuvo porque es que es que Fargo es una cosa muy rara o sea el 1 tenía C-Kritte y el 2 dice te compro la franquicia y eso no pasa pero tenía un motor de la polla incluso el 2 tenía el sistema de fuego se lo inventaron ellos y era criminal como se movía de forma realista porque te podrías que quedar sin bosque o sea que era una locura lo nerfearon luego o sea el sistema de fuego del 2 es que es mucho mejor que el sí sí pero claro tienes una falta de confianza tienes una falta de confianza en tus propios trabajadores que alucino dale su margen lo que pasa es que luego Ubi luego Ubi sí que hace Ubi durante una época larga era la empresa que Masipers Nueva sacaba que echaron Light que es el For Honor fue muy fuerte para Ubi luego se van rompiendo pero me da pena porque Ubi o al menos la Ubi de antes tenía una capacidad increíble para inventar cosas chulas porque coño los primos Persia redefinieron el lo que la Ocarina iba a decir la maquina la daga del tiempo redefinió se acomodaron pero es que no lo entiendo porque eso redefinieron los juegos de aventura redefinieron los mundos abiertos inventaron Assassin's Creed eso hay que inventarlo no no eso no estaba eso no estaba a ver a ver que era un Prince of Persia no no que era un Prince of Persia lo que pasa es que le pusieron capucha la movieron por un tejado y dijeron espérate que igual tenemos otra IP pero era un Prince of Persia yo recuerdo el Prince of Persia cuando salió que nunca se dijo que el Prince of Persia era moderno ay perdón el Assassin's Creed o sea tú te comprabas el Assassin's Creed pensando que era un juego del medievo te encontrabas con Matrix de repente y me acuerdo yo recuerdo jugar y decir ala primi ala primi muchísimas gracias voy a hablar voy a hablar de esa gente oye amen reseñas el segundo Prince Prince of Persia el tercero eran muy buenos juégate otra vez al tercero confía en mi el Brotherhood me lo juego otra vez no no Prince of Persia Prince of Persia estaba las arenas del tiempo el no en que no en cuanto y las dos coronas creo que eran tres no los toqué ¿sabes por qué? porque estaba enrabiado porque no era Prince of Persia porque yo soy tan viejo que para mí lo querías en 2D ¿no? sí lo que acaba como Flash o sea el Warrior Within el 2 era el Warrior Within el Warrior Within lo estuve jugando en directo y no pude acabármelo o sea no pude o sea pudo conmigo completamente la gente no conoce Prince of Persia 3D esa putísima mierda eso es eso es la época de finales de los 90 el que iba con el turbante la saga saltando al 3D y la saga estampándose en el 3D ¿vale? bueno el primer Prince original a mi siempre me pareció súper complicado era muy complicado pero tenías que aprender a memoria las pulsaciones nunca lo entendí del todo era muy guay era eso te tenías que saber de memoria dónde saltar dónde pararte dónde y de presita yo lo pillé de crío y me resultó frustrante luego por ejemplo lo pillé de adolescente y ya le encontraba el reto pero al principio era no porque me haces esto además a día de el primer Prince original tú lo ves los movimientos que tiene que se hicieron con el hijo con el hermano o el hermano y es una virguería bueno decía oye muchas gracias por las suscripciones aquí tenéis una nueva infografía que me ha pasado Labrus seguidlo arrobita labrus2 no sea caso que de oficinas venga algo arrobita labrus2 con B muchísimas gracias labrus por tu contribución a FullHP toda contribución es bienvenida y muchas gracias a todos por las suscripciones que barbaridad así nos ayudáis a salvar FullHP tenemos aquí por ejemplo me ha dicho Magnitaco que se ha suscrito ya ha dejado un mensaje en Spurmaníacos con orden de que se digeran en FullHP muchas gracias bueno pues Magnitaco se ha suscrito pero aquí yo no tengo la Chex será de los nuestros no lo sé voy a decir a partir de GutenNord si no lo quedamos también no lo quedamos GutenNord GutenNord de los nuestros Tejeriño también muchísimas gracias Mutante90 muchas muchas gracias MaxiJuan que dice esta va por FullHP hoy se celebra muchas gracias Casalcet de 47 meses gracias gracias estáis mío 6 meses lleva ya entre nosotros hoy quiero ser el marca páginas de FullHP feliz bueno llega a estar NemaxiJuan salta de la top Alduin90 25 meses muchas gracias OneFans esta para FullHP muchas muchas gracias Cahill que te regalaba una suscripción a ti Enrique y a ti Víctor también os regalaba una suscripción a ambos Primi regalaba otra suscripción Jalu Conte regalaba una suscripción a Jim Ryan UK se va a llevar un reloj de oro y la suscripción a Kike que lo queremos mucho Mediolab el nuevo CEO de Sony es el hermano que ven a un malvado de Phil Spencer all sponsors pues seguramente Antonio BMRB feliz jueves dale 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 16 lo de la jubilación de Jim Ryan es por los Jim Ryan que gritó es que ayer ayer fue la gota que colmó el vaso de Jim Ryan y después del programa decidió jubilarse yo tengo esto de teoría porque ayer ayer me quedé a gusto ayer que hizo con Jim Ryan Jim Ryan que te saquen el Horizon 0 el Horizon 4 alza alza los puños Jim Ryan le decía yo ayer a Nacho a Nacho le decía Nacho yo cada vez que me veo alguien diciendo le decía dímelo de las generaciones y me decía creemos en las generaciones y yo decía fuera de la gota que colmó el vaso por Twitter y me va a alguien enfadado en plan que van a sacar un juego en PC de Playstation 5 y ya no nos quedan exclusivos yo soy feliz nada 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 juicio 52 meses muchas muchas gracias es league 14 gracias titán destron 82 me resuscribo por el juguernos de full h de plus plus muchas gracias Guns Fight Guns Fight ha durado menos Jim Ryan que full h es verdad hostia menú amarga en su currículum poco más menú amarga en su currículum Jim Ryan cae full h sigue la lucha sigue otro directivo que hemos tomado Jim Ryan cae full h vive la lucha sigue Evo Knight se da cuenta que estos tres son los estados del hombre residencias con pelo sin barba pazos sin pelo y con barba y Mikael con pelo y barba los quiero bien hecho Daxofon que regalaba 25 suscripciones muchísimas gracias animal eres un animal significa mucho para la supervivencia de full hp Angiro 81 volvía a suscribirse muchas gracias Bateuro full hp se salva o se salva se tenía que decir y se dijo se tenía que decir y se dijo muchas gracias Bateuro Titán Primic regalará 5 suscripciones muchísimas gracias Primic será Racam en rojo 64 meses lleva con nosotros he hecho este chiste 64 veces Hawker ha vuelto a subirse con Prime 15 meses y muchas gracias a todos también nos ayudáis a nuestra supervivencia viniendo aquí a full hp al canal de youtube y metiéndole aquí reproducciones a los vídeos nos ayudáis mucho un mínimo de reproducciones nos pedía Juste y puede que nos salvemos entre todas vuestras suscripciones y las reproducciones aquí puede que nos salvemos y continuemos el año que viene y luego también os comento nuestra cuenta en X donde ponemos posts y uno de estos posts en X es es restricciones restricciones para entrar al discurso que tenemos en full hp para suscriptores y patrones y aquí está donde los videojuegos y las colitas se dan la mano aquí está el patrón de full hp con las diferentes membresías de 8.16 bits y Master Race y ya sabéis a partir de 16 bits yo todos los días os pongo aquí el pdf con el guión con las fuentes que hemos utilizado para informarnos vídeos y noticias que no nos da tiempo por cierto hoy lo he actualizado hay gente que me decía oye que no aparezco y tal perdón esta vez no había actualizado hoy os veréis muchas gracias pues no pongas a nadie los patrones ahí está por pedir los patrones son guapísimos voy a mencionar esto y nos vamos a marchar fortnite sube sus precios aquí lo veis aquí se anuncia próximo ajuste de precios en fortnite básicamente a partir del 27 de octubre en la eurozona y otros países como Estados Unidos Japón tal bla 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 sube el precio el precio de la suscripción a club fortnite no pero el resto sí aquí tienen los nuevos precios y los he comparado con pues lo que valen los precios actualmente por ejemplo los mil pavos pasan de 8 a porque nosotros somos estos de ay perdón aquí de 8 pasan a 9 los mil pavos claro de 20 pavos los 2800 pasan a los 23 barato de los 5000 pavos 32 pasan a 37 y los 13.000 pavos de los 8 de los 80 pasarán a los 90 claro es que lo que no sabéis es que las monedas se dibujan una a una claro no dais gente suficiente en la tercera en la Tierra se dibuja todo a una lo dibuja José Antonio y él despide claro queráis que no es un trabajo manual bastante extremo y esto coincide con que despiden a un cuarto de su plantilla 900 personas mira ahora se tiene que ir José Antonio a buscarse el café bueno pero eso siempre ha sido eso siempre ha sido señal de que te va bien como activación activación el año que hace más dinero echa a 650.000 trillones de personas ¿sabes? pero claro están tan contentos es como Jute que nos va a cerrar a nosotros en su mejor momento y se van a 50 días a Corea a celebrar el hijo de puta se va a Corea sí, sí que joder cómo se lo va a pasar me cago en la puta imagínate 50 días en un país eso mira a ver va a estar trabajando pero para mí espérate ¿cuándo se va? ¿cuándo se va? la semana que viene ya la semana que viene o sea Kevin se lo va a pasar el 50 días imagínate nosotros que estando él nos la suda imagínate sabiendo que no tiene ningún tipo de control y que las cosas le llegaran tarde tiene que currar el control que mantendrá sobre FullHPS es el mismo no, menor porque hay diferencia horaria ¿no? da igual si con nosotros no hablan meses eso te iba a decir ¿qué control tiene el hijo de puta si no nos manda nada? no pensará en nosotros horas más tarde eso nos da muchísima libertad es lo que pasa me estoy manantonando voy a dar una cosita más va gente una cosita oye hay que darla oye Red Dead Redemption 2 ha aparecido para Switch en el organismo de clasificación por edades brasileña ahora el organismo de clasificación por edades brasileña tiene la ficha y está Red Dead Redemption 2 PC Xbox One PS4 y Switch es un vídeo pero no tenga cojones hacer nativa si este y tú estos tíos son más vagos que me mutis dos preguntas que estamos hablando de la caja ¿no? la caja vacía y la otra es este del cartel ¿quién es? porque el Marston no es y el Prota del 2 tampoco ¿no? es Marston es un Red Dead Redemption que más te da este no es Marston Marston no tiene esa cara ¿qué tiene esa cara? no, no, no Marston el del 1 no tiene esa cara se acaba la polémica ha buscado un random perdón no es el otro el Prota del 2 no se parece nada al Prota del 2 pero tú lo puedes cortar el pelito y demás sí, claro que te han puesto o sea te ponen al del tráiler y luego del cartel se ha cortado el pelo ¿pero tú qué te has pensado que es esto? es Arthur es Arthur es Arthur es Arthur exactamente los personajes de los dibujos de las películas y tal son como los iconos de Twitter si lo cambias desapareces para el resto de gente o sea ya nadie sabe quién eres exactamente el debate al que quería dirigir esta noticia correcto me voy a vengar con otra y esta sí es la última aquí esto que estáis viendo en estos momentos en estos momentos es una nueva serie para Netflix vale ya se ha ocurrido hace tiempo pero su nombre es Capitán Laser Hope un remix de Blood Dragon efectivamente es una serie animada basada en Blood Dragon el DLC que recibió Far Cry 3 Far Cry 3 Far Cry buenísimo y el DLC buenísimo más aún está producida por Adi Shankar el que hizo la serie de Netflix de Castlevania y Ubisoft aparte es igual por eso veis a Rayman en el putísimo en el putísimo vídeo ni se nota quedan muy bien con el resto de personajes tendrá 6 episodios y se estrena este 19 de octubre vale lo de Rayman hablemos de la serie ese es el cerdo ese es el cerdo parece a lo mejor me equivoco el de Billion el de Billion el de Billion el del gorro no tiene un aire no tiene un aire tira para atrás un momento hablemos de la serie tira para atrás es un assassin eso también una rana tira al principio por favor de quién al principio salían al principio del tráiler salían los dos personajes estos al principio sí vale aquí 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 eh hablemos de la serie si si no hay pelo en la barbilla pero llega para las caras eso es barba claro es que no cerrarse tendría que tener otro claro porque es un bigote grande pero pilla mejilla es patilla ¿no? claro es patilla y pilla hasta abajo entonces es barba pero claro tiene todo el mentón fuera se ha liberado todo esto eso no es ese bigote victoriano pero no sé no sé cómo se llama pero bigote hay porque bigote tiene pero lo que es parte de barba no hay porque se se une con la patilla bigote patillero patilla cortijera patigote sí ¿no? o sea es cómodo porque bueno el bigote sí que molesta para comer de hecho molesta más esto para comer que esto claro pero es que claro es que por aquí abajo no tiene pelo aquí tampoco tiene pelo y el mentón tampoco y se le va por los lados ojo ves mira eso es barba o es bigote cóntrate la patilla hippie tiene comportamiento de patilla porque la patilla tiende a despeinar claro claro a mí me pasa si no me arregla la barba esto se va yendo pero claro yo tengo barba eso no eso en mi cabeza eso no es barba no no es barba no es barba no es barba es un bigote gordo si cubre mejillas es barba ah para ti eso es barba tiene pelo aquí no jodas es barba para mí es un bigote sobredimensionado claro ¿bigote es? pero ahí no hay duda ahí no hay duda ¿cómo llamas a esto? patilla si le cubre toda la mejilla depende porque date cuenta que la patilla le desciende o sea y termina aquí además no hay no hay rasurado está aquí en la papada no tiene barba en la papada no hay barba se queda todo en la mandíbula literalmente se ha afeitado esto ¿se unirá por abajo la barba? es que yo creo que no ahí está el tema en mi cabeza no se une por debajo con lo cual es imposible que sea barba tiene que ser el bigote sobredimensionado oye no mentón no barba dice Alicia no estoy de acuerdo yo un poco sí es barba es barba sin mentón barba sin mentón es barba ¿hay alguna estetición en la sala? no me cuesta estar de acuerdo me cuesta estar de acuerdo es barba es barba sin mentón pero es barba ¿cómo no va a ser barba? ¿y cómo llamas a esto? patillas carusa el peluso de la carusa si yo ahora me dejo esto imagínate pero no me dejo ni barba ni mentón ¿cómo que ni barba? ni bigote son patillas es patilla pero si la patilla se une con el ¿qué es? ¿curro Jiménez? escúchame si tú te dejas el pelo por aquí así todo grande ¿sabes? y cortas aquí es patilla es patilla me cae no llega a ser barba es patilla pero en el momento que te pones bigote y unes con la patilla patilla es barba pero es que le hace así le hace así hacia afuera eso son patillas todavía te pueden hacer las patillas hasta aquí que eso vale pero luego así si no hay mentón están tan pobladas es que están tan pobladas esas patillas que es barba ¿de dónde viene barba? de barbilla ¿qué? o de barbecho no queda claro pero ¿qué te crees? ¿estás discutiendo aquí con preescolar? ¿te crees que ese argumento te va a funcionar de verdad? cállate Miguel el génesis de la palabra barba es la barbilla ¿qué es esto? ¿la política española? ¿así que esto es mentón? no y está demasiado poblada si no se llamaría claro si no se llamaría mentilla esa patilla está tan poblada que es imposible que no sea barba no curro Jiménez no tiene esa barbaridad de pelo la patilla pero mira la patilla le daría a los franceses así ¿la patilla patilla hasta dónde? hasta aquí oreja no bueno o hasta aquí si quieres máquina baja que no tenía patilla acá también era patilla y él te va a comer la patilla pero entonces tú no estás claro tú no estás contando tanto medida como frondosidad claro es que vosotros no tenéis en cuenta la frondosidad este pavo le hace así yo sí tengo en cuenta la frondosidad pero en mi cabeza las distancias y los tamaños ¿sabes? o sea el cortito es más importante que la frondosidad para vosotros es una patilla frondosa y para mí esa frondosidad convierte la patilla en barba correcto entonces todos estamos equivocados la barba la barba no depende de frondosidad sino de situación pero claro claro porque una barba puede ser reseñas bueno es que reseñas lo que tiene es afeitado de vago también es verdad que una patilla así una patilla así vamos pero mira yo tengo barbita esta la típica de dos días esto es barba o sea no es frondosa pero claro pero si ahora si ahora se quitara todos estos reseñas lo que tendría no sería barba sería patilla es que habría que definir las partes de una barba por ejemplo patilla bigote también forma parte de una barba se le llama barba no se menciona tiene barba y bigote barba es el conjunto ojo cuando llevaba la barba muy recortada yo durante una época porque yo era gilipollas no llevaba bigote llevaba el chivito este de mierda y la barba muy recortadita por aquí y eso era barba tú te quitabas bigote sí al principio luego ya me lo dejaba barba de amish sí entonces pero claro como esto estaba por aquí porque llegaba hasta mentón con lo cual es barba claro si no hay mentón no hay barba hostia aquí hay debate aquí hay un melón el otro día estuvimos 20 minutos intentando definir que era un balcón y que era una terraza y sabes que fue lo bonito que no lo miramos en google en ningún momento porque nos suba tres cojones pero eso sí que está muy definido seguro yo 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 mira porque nos tenemos que ir porque si no empezaba aquí una nueva eso está clarísimo bueno seguro un balcón se tiene que tiene que salir y la terraza y la terraza no ah no no ¿dónde está la terraza? la terraza pues es como una es un tamaño grande una terraza es como una habitación de grande un balcón pero pero sobresale del edificio sobresale del edificio un balcón sale y es pequeñito y una terraza sale y es grande que va a salir una terraza que cojones una terraza está arriba ahí es donde fijan los problemas arriba está una azotea claro llama la azotea pero no es una terraza es una azotea una terraza una terraza también sale también puede salir o sea tú no puedes tener un balcón de 50 metros cuadrados eso ya es terraza claro que no ni una terraza ni una terraza que sobresalga a 50 metros que lo hace sobre el otro edificio que es que está pasa el sol para el pueblo ese señor Vans por ejemplo mira esto es como el desván y el sótano son dos habitáculos pero no es lo mismo porque claro que no es lo mismo la situación un sótano está abajo y un desván puede estar en cualquier sitio exacto o está arriba o abajo o a altura un balcón es un habitáculo pequeño en el que tú te has de asomar un balcón un balcón sobresale pero sobresale yo no sé de arquitectura pero con un arquitecto o lo resuelve en 10 segundos hombre no tiene gracia si alguien sabe pues se acaba la conversación pero claro por eso un arquitecto por favor en la sala hombre no que va aquí si son vamos a ver hostia como te has cortado y acaban de regalarte nuestras suscripciones por eso la boquita piñón por cierto muchas gracias a VanSol muchas gracias por tu suscripción 15 meses de citos y Juan H. Crea no 11 perdón hace 11 minutos bienvenido tu primer mes nivel 1 muchas 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 gracias titán Juan y no marchamos no marchamos como ya he dicho esta va a ser la pregunta del día lo de este señor son es barba o son patillas frondosas vale insisto lo de este lo de este señor que es barba o patillas frondosas y si quieren o bigote apatillado claro pero no es barba o bueno o si es una alternativa que propongan su alternativa por supuesto estamos alentos a negar cualquier propuesta y si quieren también meterse en el jardín de de los balcones de los balcones gracias y balcones hostia lo que nos llegamos a reír mi hija no te haces una idea es que esto fue real un viaje en tren y luego andando por la calle y de repente aparece y decimos no tú tienes balcón o terraza yo balcón no falta o bide cabe una mesa y entonces empezó a elentartarse ¿sabes? y eso es algo que no se termina yo que tengo balcón y dos terrazas entonces sé la diferencia claro un arquitecto os va os ha querido decir hay menos hay menos espacio al menos espacio menos espacio a la ambigüedad porque un arquitecto no lo resuelve en cero un arquitecto no tiene ni puta idea ni putísima idea ni putísima idea al arquitecto lo saca del autocad y vamos lo destruyes Dani puta idea que se ponga a hacer casita por el un real ahora que te van a quitar el unity ahora el real venga mi puta madre no el autocad tiene ciertos conocimientos en la vida también no solo ninguno el autocad el más dado que te crees que no hemos tenido 15 años nos marchamos hasta aquí FullHP por hoy tenéis preguntita del día esto del bigote de los balcones y me han acompañado a Robita señas cortas buenas tardes Enrique buenas tardes Micael y a Robita pazos guión bajo 64 buenas tardes Víctor oye yo todo este programa ya está a mí si no cierras la semana que viene ya me vale o sea te ha agotado este se cobra doble paz que sarta de tontería la hora que es este lo mandáis a calle falsa 123 Busan Corea Micael tú te lo has pasado bien yo me lo paso muy bien en este programa entonces todo ha merecido la pena que bonito que bonito con este pensamiento este sí nos marchamos pasado un buen no buenísimo fin de semana y nos vemos lunes 17 de febrero aquí en barra 10 por maníacos ok chao chao cojima